El día de hoy aproveché el venir de Driver para cortar las plantas arriba de las camionetas y así que no se golpeen. En el momento, no importa dónde se se encuentra en la vida, no importa qué tipo de cosas que se encuentran en esta vida. y 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 así que quedó perfecto en pedacitos y listo para llevarse o quemarse vamonos de aquí bueno ya se pueden estacionar vengan a alternative ya estamos abiertos vamonos de aquí